Jamás pensé abrazar, besar y tener a la persona que habitaba en mis sueños Hoy en día se ha vuelto realidad y formar una familia con ella es ahora lo que quiero Puedo ver acerca de mi vista que te desnudas mujer Puedo oler el aroma que conquista cuando me brindas placer ¿Cómo no amarte si tu amor me cautivó? 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 ¿Cómo no amarte si tu amor me cautivó?